Hola a todas y todos, ¿cómo están? Mi nombre es Adebaez, consultora de belleza natura de La Leonesa Chaco, Argentina. Hoy les traigo mi unboxing del ciclo 14D. Este es mi segundo video. Tengo mi primer video de ciclo 14A, sí, así que si quieren pasar por mi canal, ahí lo tendrán. Bien, les voy a empezar a mostrar mis productos e ir explicando más o menos todo lo que tengo. Bien, empezamos. Primero, por aquí tenemos una caja de jabones de nature en barras surtidos, de 4 unidades de 90 gramos cada una, sí, son, tienen formitas, sí, de afuera se siente el aroma, es riquísimo. Esto lo tengo para stock, sí, así que les voy a mostrar. Se abre así, ya saqué el film porque estuve, les quise grabar primero un unboxing y bueno, me equivoqué varias veces así que lo tuve que volver a hacer, sí, bien. Igual como es para stock, tengo que sacarle fotos, así que le saco todo el film para sacarle mejor las fotos. Bien, primero se abre así, sí, para arriba y bien, aquí tenemos los jaboncitos, sí, tienen formitas, tienen formita de nube, sí, redonditos, cuadraditos, gotitas, sí, bien, no voy a tocar mucho esto. Si no se hace tan largo el video. Bien, lo cerramos, bien, y lo acomodamos por aquí. Ahí está. Bien, después tenemos dos repuestos humor, meo primero, deo corporal de sobrante femenino de 100 mililitros, sí, son así, sí, esto es para colocar en el spray cuando te quedas sin, compras el repuesto, te sale más barato y te conviene. Bien, después ya vamos por esta línea de deo corporal, sí, tenemos, a ver que no lo encuentro, acá está, bien, kayak masculino, deo corporal de sobrante de 100 mililitros, kayak clásico masculino, sí, tenemos dos, vienen así, sí, tienen la misma fragancia que el kayak, kayak clásico masculino que viene en perfume, sí, este es un spray, sí, bien, lo ponemos por aquí. Luego tenemos dos kayak urbe, sí, masculinos también, deo corporal de 100 mililitros, sí, bien. Estos, estos estaban en oferta escalonada, sí, comprando tres o más, venían, tenían un mejor descuento, sí, bien, y tenemos dos kayak clásico femenino de 100 mililitros también, lo mismo que les mostré recién, solo que este es gris y es femenino, sí, bien. Bien, seguimos por esto, bien, humor, meo primero, sí, acá, así, humor, meo primero, de 75 mililitros, femenino, tengo uno encargado y traje dos para stock que vinieron a 1500 cada uno, sí, ahí estaba el primero y acá están los otros, dos, sí, bien. Bien, después tenemos el humor da miña vida, de 75 mililitros también, es el celeste, sí, este también está pedido, sí, está encargado, así que ese no lo voy a abrir. Todos tienen el film, sí, yo aclaro, yo los abro a los que tengo en stock siempre para sacarle fotos y para controlar si vienen bien los piquitos, sí, porque ya me pasó en ciclo 14A, creo que era que venían los kayak, yo abrí los kayak, sí, yo abrí los kayak que tenían stock y había un kayak clásico que vino con el piquito, bueno, no con el piquito, con la tapita quebrada, sí. No lo reclamé porque no me jugaba en contra con el tema del piquito, sí, del spray, pero es para que tengan en cuenta de que sellados también pueden venir fallados o rotos, así que para que controlen nada más. Esa es mi forma de trabajar, sí, yo los abro y los controlo. Bien, más tarde, después de finalizar el unboxing, voy a abrirlos, humor y los voy a controlar, sí. Bien, obviamente lo que es para stock, lo que está pedido no lo toco. Luego, por acá tenemos dos ecos magia de Amazonia de 100 mililitros, sí, femenino también, son así, es un au de toilette, sí, pero es muy rico, es muy dulce, yo me probé la maestrita y me dura bastante en la piel, sí, uno lo tengo encargado y el otro lo tengo para stock, sí. Luego, por acá tenemos un kit de frambuesa y pimienta rosa que se compone de la crema corporal de 400 mililitros que nutre con prebióticos, manteca de cacao y aceite de linaza. Es un nuevo, como se dice, es un nuevo, es una nueva fórmula, es muy linda, yo estoy usando la de Ayani Cassis y es riquísima, sí, esta es muy dulce también, la usé en, cuando tenía la fórmula pasada, sí, cuando venía la botellita redondita. Luego viene el Body Splash, también de frambuesa y pimienta rosa de 200 mililitros, les voy a mostrar cómo es, sí, siempre la abro por abajo, ¿por qué? Porque arriba está sellado, sí, arriba está selladito, bueno. Bien, así, 200 mililitros, bien, y este está pedido, así que lo voy a volver a guardar en el cargo, bien, y lo vamos a dejar en un costadito. Bien, luego tenemos repuestos Lumina, sí, a ver, tenemos shampoo, dos repuestos de shampoo, dos repuestos shampoo de químicamente dañado, shampoo reestructurante, para de 300 mililitros, es un shampoo para químicamente dañado, con biotecnología proteína, para daño intenso, sí, tenemos dos, que traje para esto, después tenemos, así, dos acondicionador de la misma línea, sí, dice, a ver, sí, me enfoca, bien, dice, para químicamente dañado, acondicionador provitalidad, para reconstrucción de daños extremos, con biotecnología proteína, de 300 mililitros también, sí, para daño intenso, sí, es para, este repuesto viene para que se lo cargue en alguna botellita, o sea, del envase original, o lo pueden cargar en alguna botellita que tengan en su casa, sí, para reciclar, ajá, tenemos dos, y también tenemos un repuesto de una, a ver, una máscara regeneradora para reconstrucción de daños extremos, tiene 250 mililitros, 250 mililitros, sí, y este es el envase original, ustedes lo pueden poner en algún envase que tengan en casa, así lo reciclan, y además también les sale más barato, sí, estos repuestos estaban en ofertas, escalonadas también, igual que los kayak, bien, por aquí tenemos un frescor de kumarú, de 150 mililitros, sí, aquí les voy a mostrar cómo viene, esto es para stock también, viene así, esta fragancia es súper dulce, es muy linda, la verdad que se pide mucho, miren, de, para con decirles que abrí la cajita del perfume y se siente riquísimo, se siente el aroma ya, sí, es muy lindo, si pueden, lo pueden adquirir, la verdad que los ecos frescores son muy vendibles, se venden bien, sí, y mucha gente los busca, hay distintos aromas, así que ya saben, por acá tenemos un body splash de ciruela y jengibre rosa, de 200 mililitros, parecido al de frambuesa de pimienta rosa, sí, pero les voy a mostrar, sí, este viene todo fucsia, sí, es una fragancia dulce, también, también es para stock, seguramente lo voy a vender rápido porque los body splash se venden muy rápido, bueno, yo los vendo muy rápido, y por último, en pedido, tengo este jabón líquido para manos de Kumaru de 250 mililitros, me pareció raro porque me vino sin el film que suele venir cuando viene selladito, sí, en esta parte, no sé cuál será el motivo, pero vino bien, no vino, creo, creo que no vino con poco producto, sí, está bien, lo que sí está bastante licuadito, era más espeso, está bastante licuadito, creo yo por el calor, porque acá en Chaco hace demasiado calor, así que creo que fue por eso, sí, este jabón es muy lindo también, tiene el mismo aroma que el perfume, es súper dulce, riquísimo, la verdad que, el jabón líquido es muy poco lo que vendo, pero, bien, en algún kit o voy a regalar capaz, veo que hago, sí, y bueno, por último me vinieron muestritas del una clásico femenino, sí, del una art, sí, me vinieron tres, y también me vino el del Gomen Coragio, sí, este es un perfume que viene en oferta en ciclo 15, es riquísimo, es fuerte, sí, así que, bueno, eso, eso viene en oferta, y, bien, los una vienen con nuevo empaque, vienen con un empaque brilloso, espejado, sí, y me mandaron así, me mandaron un discover de una blush, sí, acá atrás tiene, para sentir el aroma, y súper dulce, es muy parecido a alguna clásico, pero tiene otra nota, sí, no recuerdo bien qué nota tiene, por eso no les digo, pero es muy lindo, también viene en oferta con un 50% de descuento, así que, ya saben, si lo quieren adquirir, sí, por acá abajo les voy a dejar mis redes sociales, mi espacio digital Natura, por si me quieren elegir como consultora, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like al video, y nos vemos en un próximo unboxing, chau, chau.